Muy buena gente, aquí tenéis la localización para la máquina del mercado negro aquí está el punto de inicio tenéis que hacer todo este recorrido, está en Eden 6 en Voracius Canopy y no os equivoquéis que está encima, está por debajo, vale te lo estáis viendo ahí, está debajo, no encima, está muy cerquita y vamos a ver que armas tiene la primera es la Hellfinger ya estáis viendo que hay dos vosotros coged la que queráis y la siguiente es la Splinger que hay varias no tiene elementos y el escudo Messi Black Cup que es muy bueno está en todos los elementos, vale ya os mostraré en otro vídeo con Flag como funciona estas armas y el escudo ya estáis viendo donde está en Eden 6, vale también tenéis el mapa pues bueno gente espero que os haya sido de ayuda un saludo a todos y hasta la próxima chao a todos los elementos no 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 no